¿Notan algo extraño en esta foto? Miren bien, verán a Mbappé mostrando un 5 y un círculo. Una referencia clarísima a los 5 anillos olímpicos. A Mbappé se lo vinculó con los Juegos Olímpicos desde siempre. Queda una sola pregunta. ¿Mbappé extendió su contrato con el PSG solo para poder jugar los Juegos Olímpicos de 2024 en París? Primero, veamos los números que ilustran esta innegable conexión. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se disputaron en Atenas en 1896. Sin embargo, con una pequeña ayuda, estos números se convierten en 1998, el año en que nació un tal Kylian Mbappé. ¿Cuántas ediciones se organizaron desde 1896? 32. Pero si restamos las tres ediciones que se cancelaron, nos da 32 menos 3 igual 29. 29. El primer número que recibió Mbappé al llegar al PSG. ¿Necesitan más pruebas? Miren esta foto. Mbappé señala al 196 y al 146. Sumen las dos cifras. ¿Qué número obtienen? El 342. Parece magia. Hay 300 pruebas y 42 disciplinas en los Juegos Olímpicos. Pero esta no es la primera vez que Kylian envía mensajes subliminales en una foto. Suele ofrendar su pulgar hacia arriba a la cámara. Pero... ¿Saben por qué? Como si no supieran de qué hablamos. Es una referencia obvia al pulgar del César, una escultura construida para los Juegos Olímpicos de Seúl. Ahora observen esta foto. A primera vista pensamos que está señalando a su querido compañero, Ahraf Hakim. Pero miren bien, notarán que en realidad está señalando a una bola de fuego que se parece notoriamente al logo de los Juegos Olímpicos 2024 de París. Como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos, una institución universitaria llamada Leonardo da Vinci se rebautizó para la ocasión como Generación 2024. Queridos fanáticos del arte, ¿cuál es la obra más famosa de Leonardo da Vinci? La Mona Lisa. Queridos fanáticos de la moda, ¿qué pueden ver en la chaqueta de Kylian Mbappé? La Mona Lisa. Y su chaqueta incluye el número 5, Los Anillos. Y se lee J.O. al revés, por los Juegos Olímpicos. Su novia Emma Smith también está en acción. Aquí está posando con un reloj Omega, el sponsor principal de París 2024. Pero la evidencia más contundente estuvo siempre debajo de nuestras narices. Naveguen en su perfil de Instagram y encontrarán muchísimos deportes. Básquet, natación, surf, tenis y hasta tiro al blanco. ¿Qué tienen estos deportes en común? ¡Son deportes olímpicos! Den vuelta su logo personal, verán que forma una flecha. Una obvia referencia a la prueba de arquería. Estuvo promocionando los Juegos sin que los supiéramos. La evidencia se acumula. Mbappé extendió su contrato por un claro motivo. Participar de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Quieren una prueba final? Hay un motivo por el que Mbappé sale con Emma Smith. Ella es la nieta de Shonny Halliday. Conocido cantante belga que, el año del nacimiento de Kylian, lanzó el sencillo Enciende la Llama. La Llama Olímpica. 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 La Llama Olímpica.